Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos en este fin de semana que ya salió el sol que ya estamos así como un poquito más cachondones fuera las bufandas, fuera las botas y empezar a relajarnos con este sol maravilloso y empezamos contigo mi querido Aries decisiones, lucha, tenacidad duerme rico, descansa porque al rato tendrás muchísimo trabajo muchísimo empeño y tendrás que dedicarte mucho a tu trabajo Aries